La gobernadora Elvia Milena San Juan sostuvo encuentro con los alcaldes del centro y norte del Cesar para establecer proyectos de prioridad en estos municipios. Hoy nos vamos muy optimistas en estos convenios que nosotros estamos estableciendo con la gobernación del Cesar. Hoy tenemos, por lo menos en las aguas de Ibirico, proyectos tan importantes como la reconstrucción del centro histórico del municipio, la plaza principal de las aguas de Ibirico y también otros proyectos importantes de vías terciarias que se van a construir donde nosotros queremos darle al campesino una buena vía para que tengan acceso a los insumos y ellos puedan bajar sus cosechas. Entonces las vías de la productividad en marcha también para el municipio de las aguas de Ibirico y por supuesto también inversiones en el deporte, en la reconstrucción de la vía deportiva que está bastante deteriorada y que tenemos hoy todo el aval del gobierno departamental en que vamos a reconstruir juntos estos escenarios que tanto lo necesita el municipio de las aguas de Ibirico. Hombre, optimismo. De verdad que no tenemos otra palabra para decir, sino que estamos optimistas y confiantes en que vamos a poder desarrollar y ejecutar este tipo de proyectos que van a beneficiar a todo el departamento del Cesar, no solamente a las aguas, el corredor de vida, sino también a todo el departamento. Y hoy en este diálogo con la gobernadora Elvia Milena San Juan, pues nos deja a nosotros muy contentos, muy felices que estemos articulados territorios con la gobernación, porque entre todos nosotros podemos llevar el desarrollo integral a nuestras comunidades. Vías terciarias, pavimentos urbanos, acueductos, alcantarillados, hospitales, escenarios deportivos, parques, plazas de eventos, entre otros proyectos fueron los planteados por los mandatarios locales para contar con el respaldo técnico y financiero del gobierno departamental. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes. Brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. CONSEGAL